Calderón, soy la jefa de la sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas del organismo de investigación judicial. El día de hoy vamos a conversar sobre la Ley Integral para la Protección a la Persona Adulta Mayor que fue creada en 1999. Con esta ley lo que se pretende es brindar igualdad de oportunidades, una vida digna, protección y seguridad social a las personas adultas mayores. Dentro de la ley, en el artículo 32, se generó la creación del CONAPAN, que es el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, siendo el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica. La Ley Integral de la Persona Adulta Mayor es especializada para personas de 65 años o más. Dentro de esta ley se establecen los riesgos sociales, que son aquellas situaciones de vulnerabilidad cuando hay factores de riesgo que si no son atendidos en el momento podrían provocar alguna lesión a las personas en su salud. Cuando hablamos de violencia doméstica de las personas adultas mayores, estamos hablando de cualquier acción u omisión directa o indirecta ejercida contra una persona adulta mayor que produce un menoscabo en su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. También tenemos que tener claro que las personas adultas mayores tienen derechos dentro de esta ley que corresponden a mejoras en su calidad de vida, derechos laborales, derechos a la integridad física, a la protección a su imagen. Es muy importante considerar y dejar claro que tenemos la obligación, cualquier persona que tenga conocimiento de alguna situación de vulnerabilidad a la que esté siendo expuesta la persona adulta mayor, tiene la obligación de denunciar, incluso aunque no sean familia. No se necesita, no se requiere que sean familia para poder formular una denuncia y realmente se trata de la obligación como funcionarios públicos principalmente o privados de formular las denuncias cuando correspondan, si sabemos que se está dando algún tipo de situación contra ellos. También es importante mencionar que ahí se establecen derechos de parte del Estado a brindarle seguridad social, a garantizar salud, nutrición, vivienda y otros aspectos importantes, a que por ejemplo en los centros médicos se cuente con servicios de geriatría y que las instituciones públicas y privadas cuenten con programas de preparación para la jubilación. Incluso en el mes de marzo la Universidad de Costa Rica hizo una publicación del Centro de Población donde menciona que para el 2045 la población costarricense en su mayoría va a tener más de 60 años. Es ahí donde todos debemos velar porque tengan los adecuados derechos y se brinden los adecuados servicios a este tipo de población. En cuanto a las sanciones establecidas en esta ley se hace mención de que tienen que aplicarse las mismas medidas de protección y los mismos procesos que se establecen en la ley contra la violencia doméstica, ya sea que se prohíba la intimidación o el acercamiento a las personas adultas mayores, que las personas adultas mayores deban ser trasladadas a un lugar de cuido o incluso que la persona agresora sea retirada de la vivienda que comparte con la persona adulta mayor. Existe dentro de ellos la mención de la agresión física, psicológica y sexual y también la explotación de la persona adulta mayor que en este caso es muy importante explicarlo y dejarlo claro. Esto corresponde a quien abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho en un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor la induzca a generar actos de disposición sobre los recursos o sobre sus derechos para que eso cause efectos perjudiciales jurídicos de los bienes que tiene. Entonces es muy importante que se tenga claro este tipo de sanciones para que en caso de que sean detectadas nosotros tengamos la posibilidad de denunciarlas. En la sección la mayoría de casos ingresan provenientes de la fiscalía por denuncias directas y también por reportes del 911. Personas vecinas de las personas adultas mayores que se dan cuenta que están siendo agredidas físicas, verbal o psicológicamente o inclusive que tienen algún daño patrimonial que algún familiar que vive con estas personas hace uso indebido por ejemplo de la pensión que reciben o que están siendo descuidadas o abandonadas que tal vez salen a trabajar y dejan a las personas adultas mayores encerradas en sus casas y en caso de que ocurra alguna situación pues esa persona no podría salir porque tal vez tiene algún impedimento físico para caminar, para movilizarse entonces estas situaciones se presentan. Cabe mencionar que como ofendidos dentro de lo que corresponde a las denuncias que formulan en el organismo de investigación judicial en un periodo del 1 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2019 se han recibido 5.934 denuncias formuladas por personas adultas mayores siendo víctimas en su mayoría de delitos contra la propiedad hablamos de hurtos, robos, asaltos pero también hay otros delitos como agresión, estafas, timos en este caso se le insta a la población adulta mayor también a que tenga los cuidados respectivos a que consulte cuando reciben llamadas y que sean cuidadosos con sus artículos personales es importante para ir cerrando en la sección recibimos la mayoría de casos por agresión y también tenemos casos reportados por delitos sexuales pasamos a las consultas ¿Diana puede hacer su consulta? La primera, doña Angie cuando usted menciona situaciones de vulnerabilidad puede explicarle a la gente digamos ponerle ejemplos ¿verdad? para que, por si en algún momento o por si saben de alguien que lo está viviendo de adulto mayor y segundo, con respecto a le llenó mucho la atención esto de las estafas y los timos porque de hecho, pues en varias ocasiones nos ha dado a conocer que los adultos mayores son los más utilizados tal vez si nos puede explicar el porqué ¿verdad? aunque para algunos sea lógico tal vez para que presten más atención a eso los mismos adultos mayores Claro, referente a la vulnerabilidad hablamos de condiciones económicas que no son las adecuadas y tal vez no pueden accesar a ciertos servicios vulnerabilidad porque son personas muy sensibles porque son personas muy confiadas porque fácilmente quieren ayudar a los demás y puede ser que le permitan el ingreso a su vivienda a una persona desconocida con alguna situación que necesite y requiera y le quieran brindar ayuda y le ayudan puede ser también por una situación por ejemplo, de que estás bajo un círculo de violencia doméstica y este círculo de violencia doméstica la hace vulnerable porque permite que pasen muchas actuaciones en su contra que se manipulen, que sean agredidas que no salgan, que se les prohíban ciertas actividades o acciones en el caso de los delitos que investiga la sección de fraudes por timos y estafas mayormente se ha detectado efectivamente que son personas adultas mayores por una cuestión de confianza y las mismas personas delincuentes aprovechan por ejemplo, en los momentos en que están los pagos de pensiones y demás para acercarse a ellos pedirles, como le explicaba, colaboración y proceder también a inducirlos a ser víctimas de este tipo de delitos y la última pregunta también he incluso ido a operativos de ustedes en hogares para adultos mayores ¿hay cuáles son las problemáticas que más se dan o que ustedes han atendido? porque recuerdo un caso allá en... bueno, no recuerdo bien el lugar ahorita pero que sacaron como a 50 adultos mayores que se presumía estaban siendo maltratados la mayoría de intervenciones a estos centros es porque se recibe alguna denuncia de alguna persona que estuvo en ese sitio o incluso por medio de CONAPAN de que tienen reportes de personas que están en descuido o en abandono recordemos que les hablaba de los derechos que tienen las personas al acceso de salud y también existe una obligación de estos centros de cuido privados o públicos de mantenerlos en adecuadas condiciones cuando se ha reportado alguna situación de estas se coordina con el juzgado y la fiscalía respectiva para la ejecución de este tipo de diligencias ¿no sabe en los últimos años cuántos centros de agresión se han intervenido? no, le podría dar el dato ahorita pero este... si tuvimos un incremento por ejemplo de las denuncias de agresiones en el 2017 por ejemplo que si se dio mucha agresión pero no necesariamente eran este tipo de centros ¿y su lote de salida puede hacerse contigo? quisiera saber si tienen como el dato de qué zonas en qué zonas del país de donde más se reportan este tipo de... mayormente en San José y Alajuela posiblemente por la cantidad de población que tenemos y si se ha reportado en Cantón Central San José y Alajuela ¿y en términos generales qué recomendaciones hacen tanto para las víctimas como familia o vecinos que presencen este tipo de agresiones para denunciar y qué hacer en un caso así? es necesario mencionar que cuando estas personas víctimas adultas mayores son abordadas por lo que establece la ley de protección integral no... en su mayoría no quieren denunciar porque son sus mismos familiares porque dicen que tal vez la persona estaba enojada con ellos o porque ellos hicieron algo indebido se trata tanto de la violencia doméstica que presenta como de esa vulnerabilidad de la que hablábamos se les recomienda a las personas adultas mayores que si están siendo víctimas de alguna situación de violencia física psicológica sexual patrimonial que pueden denunciar y si alguna persona insisto sabe o conoce de alguna persona adulta mayor que esté siendo vulnerada por favor que lo informe puede ser una denuncia anónima puede ser un reporte del 911 puede presentarse directamente al organismo de investigación a formular la denuncia tienen derechos y deberes y nosotros también como ciudadanos tenemos el deber de informar cuando una persona adulta mayor está siendo vulnerada si no le podría dar esa información ya sería con la sección de fraudes si no quieren las consultas estamos acá y muchas gracias también gracias